Hola que tal, como te va y así que soy tu ex Pero no esta de mas saber de ti Quiero saber como te ha ido sin mi Yo te deseo el bien, sostengo mi palabra Como te fue en el amor, lo siento es que no estuve mucho Al tanto de ti, no es por mamón, pero es que conocí la decepción Pa' superarte me di cuenta, tarde no soy tan cabrón Chilmes por ahí que aún me lloras, que estás dolida, que no superas Que tienes, si yo también me encuentro igual A quien trato de engañar, si la memoria en estos casos traiciona No olvidaste aquellos besos que te daba de sorpresa No olvidaste las caricias por debajo de la mesa Sé que también extraño lo mismo que de ti extraño Mil besos no caducan con el paso de los años Y admito que no encontré a alguien semejante a ti Nadie pudo llenar los requisitos para reemplazar Aún no borro las fotos guardadas desde hace rato En Facebook son visibles solamente para mí Por si un día regresas Admite que también te mueres por volver a estar aquí Dos más dos No olvidaste aquellos besos que te daba de sorpresa No olvidaste las caricias por debajo de la mesa Sé que también extraño lo mismo que de ti extraño Mil besos no caducan con el paso de los años Y admito que no encontré a alguien semejante a ti Nadie pudo llenar los requisitos para reemplazar Aún no borro las fotos guardadas desde hace rato En Facebook son visibles solamente para mí Por si un día regresas Admite que también te mueres por volver a estar aquí Y... ¡Gracias! ¡Gracias!